Buenos días, les voy a hacer algunas preguntas. ¿Cuál es tu nombre? Yo me llamo Cintia. Jason. José. ¿Les gustaron mucho las fiestas? Sí, es mi primera vez de adulto que vine. Sí. Sí, pues ya estamos aquí desde el 17 de septiembre, gozando. ¿De dónde viene? De Van Nuys, California. El Van Nuys, California. Van Nuys, Van Nuys. ¿Y quieren mandar algún saludo? Pues sí, a toda la familia que llane Reyes o algo así, pero sí. ¿Y eso mismo? Lo mismo, Dizo. Sí, queremos mandar un saludo a toda la familia Llanes de aquí de Yagualica y que nos la estamos pasando bien, bien, bien. Que aquí nos han recibido con cariño y que estas fiestas son inolvidables. Muchas gracias.